¿Qué tal? Egunon. Egunon, bien, buenos días. Todos estos días estamos preguntando a nuestros invitados, lo primero, por lo importante, por la salud. ¿Cómo le ha tratado la salud en estos meses terribles? Pues bien, la verdad es que bien, que yo, vamos, me encuentro bien, mis hijas también, la ama también, el círculo más cercano también, y bueno, en ese sentido, pues bueno, siempre triste por todas las cosas que están sucediendo, pero en lo personal, bien. Bueno, pues nos alegramos y esperamos que siga siendo así, y confirmaba hace pocos días que va a aspirar a la Secretaría General de Podemos en Euskadi. ¿Qué le lleva a tomar esa decisión? Bien, le he dado muchas vueltas, hace tiempo que lo vengo pensando, y la verdad es que creo que es más necesario que nunca tener un proyecto político alternativo en Euskadi fuerte, y eso pasa, creo, por Podemos-Euskadi y pasa porque Podemos-Euskadi tenga una organización también fuerte, ¿no?, que vaya creciendo y que se vaya consolidando. Y creo que ahí puedo aportar mi granito de arena, es decir, no es un proyecto individual, yo no creo en los proyectos en solitario, es un proyecto colectivo, perdón, y compartido con muchos compañeros y compañeras, y como digo, creo que puedo aportar mi granito de arena, ¿no? Tengo cierta experiencia, sigo teniendo fuerza e ilusión, y bueno, pues ahí sí, al final he decidido optar a ser Secretaría General, si la militancia pues me da su confianza, claro está. ¿Y cuáles van a ser las señas de identidad de su proyecto? Bien, yo creo que lo primero quizás es que tenemos que tener personas que piensen en construir y hacer organización, y además que lo hagan desde una perspectiva que yo he defendido durante mucho tiempo, que es una perspectiva que tiene que ver con valores feministas, que tiene que ver con procesos colaborativos, participativos, donde demos la posibilidad a la militancia y a las personas simpatizantes de que nos acompañen en ese proceso de construcción de un proyecto político alternativo. Creo que Podemos, como sabes, es una fuerza política con muy poquito tiempo, que ha sufrido mucho y ha tenido que correr mucho, y espero que en esta nueva etapa podamos ir un poco más despacito y construir organización. ¿Ha recibido ya adhesiones gente que ha dicho voy con usted? Sí, la verdad es que en ese sentido estoy muy contenta y casi orgullosa de que tener un Podemos Euskadi con tanta gente que está dispuesta a arrimar el hombro. Independientemente de que quiera o su sitio sea ahí en las listas formalmente, sí que estoy hablando también por tener la opinión de mucha gente, y creo que tenemos una militancia que es un orgullo, que lo único que he oído son palabras de apoyo y de decir que vamos a estar ahí, te vamos a ayudar en lo que podamos, y eso quizás es lo que más me empuja a pensar que el paso que estoy dando es un paso acertado, porque como dicen mucha gente, es un momento difícil, en los momentos difíciles quizás es cuando menos apetece ponerte al frente de un proyecto, pero creo que es el momento y creo que voy a estar muy bien acompañada. ¿Nos equivocamos si identificamos su candidatura con la línea oficial de Podemos, con Pablo Iglesias? Yo siempre he pensado que solo hay un Podemos y que ese Podemos está liderado ahora mismo por Pablo Iglesias en el Estado, y en ese sentido todo el mundo sabe que yo he sido parte y soy parte de la ejecutiva de Podemos Estatal, que estaba muy cercana a Pablo y a las tomas de decisiones que se han dado en los últimos tiempos, y en ese sentido sí que en Euskadi yo creo que vamos a seguir la línea nuestra, pero desde luego muy afín a lo que creo que es el proyecto, que es el proyecto que está liderando ahora mismo Pablo. Con las especificidades, claro está, que tenemos en Euskadi, que a veces son muchas. Y en la comunidad autónoma el objetivo número uno es construir una alternativa de izquierdas, hacer un tripartito de izquierdas. Sí, yo creo que, como te decía, hay que construir organización, porque si no tenemos organización, pues difícilmente podemos ser un instrumento eficaz de transformación social, que es a lo que hemos venido. Y eso pasa por tejer alianzas, alianzas con diferentes agentes políticos. Desde luego ahí están, por supuesto, EH Bildu y el Partido Socialista, porque forman parte de esas fuerzas políticas progresistas. Pero también creo que es importante, y yo le voy a poner especial interés, en forjar, pues bueno, alianzas con los agentes sociales. Creo que tenemos que tener un bloque fuerte, que no solo pasa por lo político, sino que también pasa por la sociedad civil. O sea, que hay mucho por hacer para hacer realidad ese proyecto de cambio. Ya sabe que hay, yéndolo a la parte más política, a la de las siglas, que hay quien ha visto en el reciente pacto con EH Bildu una especie de menú degustación de lo que podría ser en el futuro, y aquí en la comunidad autónoma, un encuentro a tres. Bueno, es un ejemplo, ¿no?, de que ese posible tripartito del que hablábamos, empezamos a hablar aquí en Euskadi, que al principio sonaba extraño, raro, y quizás un poco, ¿no?, imposible, pues bueno, pues sí es posible. Las cosas que no se intentan son las que no se pueden conseguir. En ese sentido, en el Estado quizás también nos había dado esa opción, y ahora, pues bueno, pues tenemos ahí un acuerdo firmado por esas tres fuerzas políticas, que simplemente es un ejemplo de que al final, si se pone esfuerzo y todos y todas, bueno, estamos en la misma dirección, se puede llegar a acuerdos. O sea, que bueno, sí es un buen ejemplo. Entonces, no sé si eso da credibilidad a una lectura que se hace de ese pacto, y es que más importante que el contenido es que estuvieran los tres logotipos en una misma hoja, porque yendo al contenido, la derogación de la reforma laboral ya era un compromiso del acuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Bien, yo soy de contenidos y de formas, es decir, es verdad que el acuerdo que esté firmado por esas tres fuerzas políticas es importante y ha suscitado cierto interés, y eso yo creo que, bueno, pues que resulta bueno en la medida en que también la sociedad y la ciudadanía visualizan que hay alternativas, que hay alternativas distintas, pero el contenido es muy importante, si no, ese acuerdo no tendría sentido. No solo hablamos de la reforma laboral, es decir, la precariedad laboral es una de las lacras de los trabajadores y trabajadoras vascas, con lo cual es muy importante, pero también habla de otras cuestiones que quizás se comentan menos, pero bueno, de aumentar la posibilidad de endeudamiento de las instituciones vascas para hacer frente a la crisis social y económica que nos viene encima. Eso también es muy importante. Sí, pero el banderín de enganche es la derogación de la reforma laboral, que se supone que ustedes ya estaban dispuestos a hacerla. Sí, sí, el acuerdo de gobierno aparece la derogación de la reforma laboral, pero no está de más que eso se refuerce, es decir, por supuesto que estaba ahí, por supuesto que la ministra Yolanda Díaz y el resto del gobierno seguro que ponen empeño en dar pasos para esa derogación de la reforma laboral, pero también es verdad que no está de más que se firme un acuerdo donde se establezca y donde se refuerce esa idea. Yo estoy encantada. Y si se firman dentro de dos meses porque no se ha dado ningún paso a otro acuerdo, estaré ahí también para empujar ese acuerdo. La reforma laboral hace mucho daño y hay que derogarla cuanto antes. ¿Y totalmente o solo en sus aspectos lesivos? Porque ahí hemos escuchado incluso a la propia ministra decir que serían solo los aspectos lesivos. Es que los aspectos lesivos son todos. Cada uno lo cuenta de una manera, pero tanto la reforma del Partido Socialista como la reforma del Partido Popular hay que derogarla. Eso supone, como han dicho muchas veces los sindicatos, enfrentarse a la elaboración de un nuevo Estatuto del Trabajador con otras condiciones que garanticen ese trabajo digno. Con lo cual es un trabajo importante, es un trabajo amplio, pero hay que ponerse manos a la obra cuanto antes. Eso por lo que toca a este acuerdo. Dentro del Gobierno, y usted que está en Madrid seguro que lo puede ver de cerca, ¿esas diferencias, esas fricciones que hemos visto las magnificamos o existen? Porque fue muy clara la ministra Calviño cuando salió diciendo que no había que abrir el melón de la reforma laboral. Bueno, estamos en un Gobierno de coalición y sabemos que en un Gobierno de coalición van a existir tensiones que diría que hay que surfear y contradicciones. En ese sentido, yo creo que hay sensibilidades distintas. Unidas Podemos es distinta. Es una fuerza política distinta con una ideología y con un proyecto distinto del Partido Socialista. Entonces, sabíamos que entrando en el Gobierno iba a haber fricciones, porque nosotros siempre queremos ir un poco más allá, buscar de alguna manera mejores condiciones, cambios más importantes para las mayorías sociales. Y el Partido Socialista está un poquito siempre renqueante y cuesta. Pero bueno, eso es, digamos, casi la situación normal de este Gobierno de coalición, sino de cualquier Gobierno de coalición donde esas fricciones, por ejemplo, seguramente también se darán en Euskadi. O sea, que nada nuevo, bajo el sol. Bueno, la cuestión es ir gestionando todo eso. ¿Confían en que conseguirán una nueva prórroga del estado de alarma, que es lo que quiere el Gobierno? Ahora, tal y como se ha puesto, la cuestión de las mayorías está difícil, porque hasta el PNV parece que está un tanto enfadado después del último acuerdo. Yo creo que lo importante es proteger la salud pública y la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido, hasta ahora, bueno, se ha entendido que el estado de alarma era el instrumento y ha dado buenos resultados. Entonces, yo quiero pensar que, más allá de los aspavientos que haga cada fuerza política, cuando llegue el momento, pues bueno, arrimen el hombro. Y si es necesario e imprescindible ese estado de alarma, pues lo apoyen. De todas maneras, como bien he dicho antes, pues bueno, tenemos una mayoría parlamentaria complicada, ¿no?, porque es un Gobierno de coalición, apoyado por diferentes fuerzas políticas. Y en el día a día hay que ir cuidando y alimentando esa mayoría progresista. Y no es fácil, pero desde luego, desde Unidas Podemos vamos a poner todo el empeño para que esa mayoría siga siendo, pues bueno, la que, digamos, dirija el proyecto político del Estado español. Pues Pilar Garrido, gracias por haber charlado con nosotros. Nosotros volveremos a hacerlo más adelante. Hasta pronto. Venga, gracias. Agud.